Esta es una historia de como me enredo Yo entre la bola y correteo la bolsa Mucho me ha costado para levantarme y ahora voy ganando No cambio de línea, sigo trabajando aunque pocos quedaron Veinticuatro horas, veinticuatro horas es lo que me dieron Pa' darles la bolsa, agarran a mi hermano y lo torturaron Por unos encargos, no sé de problemas Quien busca mi cuenta y lo tiene grabado No puedo decir las cosas, no tiene la feira pero tiene huevo Pa' darles pelea, hay de sangre brava Nacido aquí en Sacra, ¿dónde está la quema? Rescate mi hermano y la sigo peleando y aquí no paramos Pasaron los años, fuimos por el sano y que te cruzamos Para el otro lado, sigo trabajando ¿Qué me están buscando? Todos los gabachos Andamos de endreses tombando los riesgos para superarlos El equipo que traigo son todos de arranque Y no tienen miedo para enfrentarlos Pida bien tus pasos que ahora voy a ganar, no te voy a alcanzar Te lo dije un día que lo lograría y ahora va la mía Vamos avanzando Quieren detenerlos, pero pura madre no somos dejados Tengo estrategias y varias maneras pa' movilizarnos Hasta es mi Dios Padre, sigo respirando junto a mis hermanos Diez letras voy portando Traigo la camisa y no pienso quitarla, yo tengo mis años Son muchos hermanos que los han matado, todos a balazos Vengaré la muerte y cambiaré la suerte y casaré más fuerte Billetes voy cazando Billetes contando, billetes gastando Lo que hago a diario Tengo yo el bando y sigo el ahorro Y nunca mis hermanos Hoy se andan burlando y me andan buscando ¿Qué plomo les traigo? Pura cristalina Pura vitamina Metanfetamina Lo que necesitan Saben que lo traigo Ando yo a mi barrio Por si quieren paso Dame una llamada Tarde o madrugada Y paso de volada Sigo escalando Y sigo vengando Junto con mi raza Andamos navegando Pacas voy cazando Yo le he batallado Y ahora voy ganando No cambio de línea Sigo trabajando Aunque pocos quedaron Más reciben en el zapato Mujones Se me sabe por el peto El pichén Y de aquí nos bajamos Tal vez Puro pa' mi Relax Remedio Si yo quiero una blaca Una gorda Es mi pedo Que chingao te metes Como quiera Pendoleño Fumo marihuana Porque me gusta fumarla Y por todo el valle Ando mirando yo nalga A Chile estoy casado Pero me vale pura riata Me gusta festejar Con la puta más barata A mi me vale verga Todo a la gente que diga Que mi flow no va pa' arriba Que mi rima no me rima Solo escucho la movida Que te tengo bien prendida 9, 5, 6 Póngase en pila en la movida Baila 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 Puro smile is back Baila 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 Lo echamos para atrás, un pasito pa' delante y un pasito para atrás Vente la bucana porque si me voy a mamar Vente mamacita que nos vamos pa' la playa No pidas permiso, solo traite a tu hermana A mí me vale verga si la chota se me arrima Voy para el condado pero salgo el otro día Chile me la paso bien alegre por el valle Si quieres tu problema, puto posa, aquí tú caile Tengo más ambiente que los nightclubs de Macarles Levanto en la mañana, fumo marihuana Watcho a mi raza con banderas mexicanas Si me caigo me levanto, no hay pedo pinche wey Si me dicen dónde soy, soy del 956 Me rajo pa'l topón porque tengo yo con qué Prefiere cumplir reggaetón, pero no tiene canzón Dice que conmigo no, pero en corto cambió Quiere conmigo todo y pues se lo daré Mi número empieza 956 Y cómo va, y cómo va Y cómo va, y cómo va Y cómo va, y cómo va Un saludo pa' toda la gente del valle Río Grande, Macalen, Peñita, San Juan, Álamo Todo el pinche valle de Texas Yo, pa' todos los perros que no salen del downtown Ha, yo Yo, pa' todos los perros que no salen del valle de Texas Yo, pa' todos los perros que no salen del valle de Texas Yo, pa' todos los perros que no salen del valle de Texas Yo, pa' todos los perros que no salen del valle de Texas Yo, pa' todos los perros que no salen del valle de Texas Yo, pa' todos los perros que no salen del valle de Texas Yo, pa' todos los perros que no salen del valle de Texas Yo, pa' todos los perros que no salen del valle de Texas Yo, pa' todos los perros que no salen del valle de Texas Yo, pa' todos los perros que no salen del valle de Texas Yo, pa' todos los perros que no salen del valle de Texas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué caramba! 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 Por los rumbos de Jalisco ¡Qué caramba! 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 ¡Qué caramba!